A continuación será interpretación del libro nacional. 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 En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 56bis de la Constitución Política de la República, corresponde en esta sesión rendir cuenta pública de las actividades realizadas por el Senado y por la Cámara de Diputados en el periodo comprendido entre el 1 de julio de 2022 y el 30 de junio de 2023. Previamente, conforme a la norma, someto a aprobación el acta de la sesión del Congreso Pleno reciente celebrada el 1 de julio de 2023. A aprobación el 1 de julio de la Cámara de Diputados en el 1 de julio de 2021. Señor excelentísimo presidente de la Cámara de Diputados en el 1 de julio de 2021. Señor excelentísimo presidente de la República, don Gabriel Boric. honorables mesas directivas del Senado y de la Cámara, honorables senadoras y senadores, honorables diputados y diputadas, ministras y ministros de Estado, contralor general de la República, fiscal nacional, presidenta del Consejo Constitucional, distinguidas autoridades nacionales, políticas y civiles, compandantes de los jefes de las Fuerzas Armadas, general director de Carabineros de Chile, director general de la PDI, funcionarios y funcionarios del Senado, Cámara y Biblioteca del Congreso Nacional. Señoras y señores, me paro frente a ustedes con el más profundo y sincero agradecimiento por la oportunidad que me han otorgado de conducir esta Cámara de Diputados y Diputadas de Chile. Con mucha convicción y también con humildad he buscado aportar a una mejor convivencia cívica y democrática en esta corporación. A su vez, darnos un espacio capaz de reconectar con la ciudadanía y no ser indiferentes a las urgencias sociales de Chile. Pero nada de esto hubiese sido posible sin ustedes. Los liberales igualitarios siempre vamos a privilegiar la construcción de puentes de confianza y el trato ecuánime, independiente del color político. No exento de problemas, y ustedes lo saben bien, si esto fue posible fue principalmente por el apoyo sincero de muchos de ustedes. De verdad, de todo corazón, muchas gracias por eso. Chile espera más de esta corporación. Y hoy somos una mayoría en este edificio quienes no permitiremos que una minoría ruidosa y rabiosa convierta a nuestro Congreso Nacional en un reality show. Un pilar de nuestra gestión ha sido reponer una ética de la responsabilidad y del respeto. El día de ayer cumplimos una gran promesa. Aprobamos en forma transversal el nuevo reglamento de convivencia de la Cámara de Diputados de Chile. Quien no esté a la altura de la convivencia democrática será sancionado hasta la mitad de su sueldo. No podrá liderar las comisiones de trabajo, ni tampoco nos va a representar institucionalmente como Cámara en Chile o en el extranjero. Porque sin un orden mínimo no seremos capaces de sintonizar con el Chile de hoy, ni mucho menos con el Chile del mañana. Pero ojo, no hay que meter a todos en el mismo saco. Y reconozco en la mayoría de mis colegas las ganas de hacer bien su trabajo y de forma seria. Y eso tenemos que reivindicarlo, porque es una mayoría. Pero no todo ha sido poner orden en la casa. Durante este periodo nos comprometimos rápidamente en desempolvar y agilizar proyectos clave para combatir la delincuencia, el crimen organizado y el narcotráfico. Nos convocamos junto al presidente del Senado, Juan Antonio Coloma, a la ministra Carolina Toá, para acordar una batería de leyes de seguridad y tramitarlas con la mayor urgencia posible. En este periodo legislativo hemos aprobado en un récord histórico la mayor cantidad de leyes antidelincuencia, como nunca antes. Y hemos actualizado el Estado chileno para combatir las bandas y el narco. Por ejemplo, aprobamos la ley antisicariato, porque no podemos permitir que el narco instale su negocio de los homicidios en nuestro país. Además, aprobamos también la ley anti-distorsión, porque no podemos permitir que estas bandas criminales amenazen a nuestra gente, a la peluquera de la esquina, al almacén de barrio. No permitiremos que impongan la ley de la selva. También aprobamos una ley para darle competencia a gendarmería, específicamente con mira a permitir que sus funcionarios puedan investigar a las bandas dentro de las cárceles. También modificamos la ley antisecuestros. Aumentamos de forma importante la gravedad en la pena, porque no dejaremos que los secuestros se vuelvan un pan de cada día en Chile. Aprobamos también la ley que aumenta la condena por porte de armas en espacios masivos. Debemos recuperar nuestros espacios públicos. No podemos tolerar que las familias tengan miedo de llevar a sus hijos al partido de fútbol o a la plaza. Aprobamos la ley Naín Retamal. Con esta ley, de iniciativa de los diputados Alessandri, Lonton, Chalper y otros, entregamos una mayor protección a los funcionarios de carabineros. Otorgamos una mayor protección a los funcionarios de carabineros, de gendarmería, de la PDI y de aeronáutica civil, aumentando las penas para quienes ataquen a sus funcionarios. Aprobamos esto a propósitos de los cobardes asesinatos a los mártires de nuestras policías. Aprobamos la ley que sanciona la violencia contra el transporte público, porque quienes violentan los medios de transporte también violentan la vida de los trabajadores chilenos. Este miércoles, mañana, vamos a aprobar una ley que mejora los criterios para la prisión preventiva por uso de armas de fuego o pertenencia a una organización criminal. Esto ha sido iniciativa del diputado Raúl Leiva, Lorena Fríez y Alejandra Plasencia, entre otros. Y en las próximas semanas dejaremos aprobadas la ley contra el robo de vehículos, la ley de usurpación, la ley de libertad condicional, la ley de reincidencia, la ley contra el robo contra los celulares en las cárceles. Diputadas y diputados, quiero hacerles un reconocimiento transversal. Esta contundente agenda de seguridad la hemos abordado con una responsabilidad y de compromiso que me enorgullece. Le hemos demostrado a Chile que no somos indiferentes a las urgencias sociales, independientes de nuestros colores políticos. Ahora bien, esto no es suficiente. Sé que hemos tenido varias sesiones especiales y que las comisiones legislativas han trabajado a tope, pero aún no cumplimos con los plazos que nos autoimpusimos. Debemos trabajar aún más, más sesiones, más comisiones. Aún nos quedan varias leyes para completar nuestra agenda de seguridad, como la ley que crea, por ejemplo, y esto sí que es sentido, la ley que crea la defensoría de las víctimas en cada región del país. O, por ejemplo, el Ministerio de Seguridad Pública, que es una gran deuda que tenemos con Chile. Ahora hablemos de migración. Detrás de muchos migrantes que vienen a Chile a hacer un aporte y buscar un futuro para sus familias, existen también grupos organizados y bandas criminales que vienen a expandir sus redes, que vienen a destruir nuestras instituciones y que vienen a dañar a nuestra gente. En nuestra cuenta pública puedo reportar avances positivos en esta materia. Por ejemplo, creamos las facilidades para expulsar a un delincuente extranjero por cometer un delito, iniciativa propuesta por el gobierno. Ampliamos el plazo legal para realizar la expulsión para tener más eficacia en concretarlas. Despachamos al Senado el proyecto que propone la expulsión de personas condenadas por el delito de drogas o contrabando. Ampliamos también la facultad de carabineros y de la PLI en el control preventivo en el caso de personas migrantes, que están en una situación irregular. Esta medida fue propuesta por la diputada Johanna Pérez, el diputado José Miguel Castro y otros, siendo uno de los proyectos priorizados cuando asumimos. La seguridad es el primero de todos los derechos y debe ser interés de cualquier progresista. Sin ella es difícil pensar en conquistar otros derechos sociales más complejos, porque un Estado que no puede ofrecer seguridad difícilmente va a poder ofrecer mayor bienestar, sentirse libre de andar por la calle para relacionarse con tus vecinos o sentirse libre para confiar en el otro. Porque no es posible una comunidad sin seguridad. Por eso, cuando asumí la presidencia de la Cámara, me comprometí a priorizar proyectos de seguridad, sin importar de dónde vengan, mientras sean buenos para Chile. Estos proyectos podrían venir de la izquierda, del centro, de la derecha, del oficialismo o de la oposición. No importa. Lo que importa es que sean medidas concretas para cuidar a las personas. Así, aprobamos la ley antinarcos, antiloteos brujos y una serie de mejoras para fortalecer el control de migración irregular, entre otras. Respecto a esto último, mejoramos la ley de expulsiones para que cuando el gobierno, vía administrativa, deba expulsar a una persona por haber cometido un delito, ya no tenga que hacer procedimientos engorrosos como las notificaciones presenciales de al menos dos ocasiones para materializar la expulsión. Gracias a esta iniciativa del gobierno, se agilizarán las más de 10.000 procesos de expulsión pendientes en Chile. Bien, es importante destacar importantísimas leyes de carácter económico que se han forjado bajo este periodo y que influyen directamente en la vida de las personas. Quiero partir por el royalty minero que permitirá justicia territorial, por fin justicia territorial. Aportando más de 1.500 millones de dólares al año que irán de manera directa a los municipios a lo largo del país y que permitirán financiar derechos sociales, como salud, educación o pensiones. Otras leyes que tendrán impacto directo en las y los trabajadores de Chile es la reducción de la jornada laboral a 40 horas de la actual ministra Vallejo y de la diputada Cariola. Como también la iniciativa del gobierno en el aumento del salario mínimo a 500.000 pesos que permitirá más tiempo para miles de familias encontrarse con los suyos y tener libertad para desarrollar proyectos personales con un poco mejor de salario y un poco más de dignidad. También en la línea al apoyo a las familias y a sus bolsillos, gracias al trabajo de la Comisión de Mujeres y Equidad de Género de la Cámara, se logró la aprobación de la ley Papitos Corazón. Esta ley es clave para poder, por fin, dar una respuesta a miles de niños y de niñas que son privados de sus derechos por falta de responsabilidad de uno de sus progenitores, como también hará justicia a esta deuda histórica para miles de mujeres que se ven en desmedro de padres ausentes, tanto en la crianza como en lo económico. Estoy consciente que el mediano y el largo plazo tienen baja popularidad en el calor de la batalla contingente. Sin embargo, estimadas y estimados colegas, no podemos conducir un país solo como administradores del presente y de la coyuntura. No podemos conducir un país en base a las encuestas, los likes o el rating. Frente a las transformaciones globales de altísima complejidad, en el empleo, en la inteligencia artificial o en la emergencia climática, hay que tomar acción ahora. Por eso, la generación de energía limpia es a todas luces una oportunidad extraordinaria para Chile. Y no solo para Chile, para el mundo. Es decir, este pequeño lugar en el sur del mundo no solo puede autoabastecerse de energía, sino que puede ser crucial para muchos otros países. Por eso, en la Cámara, hemos aprobado la ley que promueve la electromovilidad en las calles, una iniciativa del gobierno. También aprobamos la ley de cuotas de energías renovables que pretende alcanzar una meta del 20 al 60% anual en el año 2030. Con esto, vamos a descarbonizar nuestra materia energética. Y esto es muy importante. En esa línea, hemos creado un comité asesor de la presidencia de la Cámara sobre la transición socioeconómica justa, con la participación de jóvenes y de científicos, para que asesoren al presidente que venga o presidenta que venga. Pero esta oportunidad extraordinaria que tenemos frente a nuestros ojos requiere de reglas justas, requiere de pacto social, requiere de que la nueva riqueza que se va a generar en torno a esta economía verde y que, por supuesto, debemos apoyar transversalmente, tenga una justa repartición. Un Chile donde nuestra economía sea fuerte y competitiva, pero que a su vez no deje a nadie atrás. Esto lo han hecho otros países que tienen un pacto social civilizatorio, como Holanda, como Canadá o como Suecia, y que son buenos ejemplos para nosotros. Valoro las conversaciones que hemos tenido con gremios empresariales y con trabajadores, porque un pacto social requiere de diálogo. Hay que construir puentes y dejar de lado los prejuicios. Por cierto, no estaremos de acuerdo en todo, pero hay mucho en lo que sí podemos estar. Porque Chile tiene que ser vanguardia mundial de la nueva economía verde y tenemos que estar todos de acuerdo en eso. Todos los gobiernos, todos los colores, todos los presidentes. Un acuerdo de Estado. Y a su vez, tenemos que también estar de acuerdo en que hay que repartir esa prosperidad común como una condición para ser al fin un país desarrollado, de una vez por todas. Todos sabemos que los cambios tecnológicos están destruyendo empleo en todo el mundo. Se estima que el 46% de los empleos en Chile tiene riesgo alto o medio de ser automatizado. El 46%. Y hay que hacer algo ya. Y aquí, presidente Boric, si me permite, le tengo una idea concreta. América Latina requiere un millón de programadores digitales. Estados Unidos requiere un millón y medio más. Son empleos que están ahí, que están disponibles, que se están demandando con urgencia en la economía digital. Pero que, sin embargo, no hay quien tome esos trabajos. Y aquí hay una gran oportunidad para Chile. He conversado con varios emprendedores de empresas unicornios. Aquellas que partieron de cero. Y que hoy día son grandes compañías. Y quieren aportar, porque son chilenos, a que nos pongamos una meta país. 100.000, 100.000 programadores en seis años para Chile. Esto permitiría que un joven de Chiloé, de alto auspicio o de mi querida Erika puedan ser programadores. Puedan trabajar desde su casa para una compañía en cualquier parte del mundo. Y puedan tener un sueldo alto. Porque la economía digital es una oportunidad para justicia y ascenso social. Presidente, pongamos en marcha un programa de 100.000 programadores para Chile. Chile requiere visión de futuro. Y a su vez, esa visión precisa de mayorías. Y de una auténtica voluntad de incluir, sin sectarismos, sin mezquindad, a las capacidades que nos lleven a ser un país desarrollado, próspero y justo. Como liberal igualitario, creo en la capacidad de emprender y de innovar. Pero así también, sueño con un Estado que garantice los derechos básicos, tal cual como sucede en muchos países de Europa, a quienes sigo con atención y admiración. Un Estado que garantice de que nadie, por su cuna o por su origen, tenga la imposibilidad de soñar una vida para sí y para sus seres queridos. Ser amo de su propio destino. Para que la hija de la familia más pobre de Chile pueda llegar a ser la científica más destacada. Eso, solo eso, realmente se llama libertad. Mi creencia más profunda y cardinal es que nuestro pueblo es sensacional. Cuna de poetas, de creadores, personas que se rompen el lomo por sus anhelos y su familia. Perseverancia pura y dura. Gente que le gana la suerte, que le mete miedo al destino. Son chilenas y chilenos notables, que cuando pueden y quieren, hacen cosas excepcionales. Por eso los quiero invitar a abandonar el pesimismo y la desidia. A desmantelar esa falsa premisa en la cual no creemos en nuestros compatriotas o en el país. Porque invertir en Chile pasa por mirar a los ojos a su pueblo. En contemplar el inmenso talento disponible y apostar por ello. Porque esas capacidades pueden florecer al servicio de lo particular y también de lo colectivo. Y también del bien común. Volvamos a creer en Chile. En nuestro pueblo, que es inmensamente noble y virtuoso. Volvamos a creer y ser guardianes de que cada chileno, de que cada chilena, tenga la oportunidad en su vida. Sin embargo, lo anterior, hay que reemplazar la cultura del más vivo. Del chileno que se aprovecha la oportunidad para sacar alguna ventaja. De lo que hay y mucho. Reemplacemos esa cultura por una ética del bien común. Como lo han logrado sociedades más colaborativas y democráticas. Esto no es un sueño, esto es posible. La política debe ser un reflejo de eso. Las ambiciones personales por el poder no justifican ningún atajo. Estamos aquí para servir a Chile y no para servirnos del Estado. Por otra parte, necesitamos elevar los estándares de probidad. La ciudadanía está vigilante de nuestro actuar. Y está bien que así sea. Porque como representantes electos tenemos la responsabilidad de actuar en beneficio del interés público. Dejando de lado cualquier interés personal. Y por eso debemos rechazar cualquier forma de favoritismo, de nepotismo o de tráfico de influencias. Porque esos actos han violentado y violentan a ese Chile que lucha día a día para parar la olla. Es esencial que la próxima mesa habilite una discusión en torno a la agenda de probidad. Porque la corrupción destruye nuestras instituciones. Destruye la democracia. Destruye las confianzas. Y no podemos aceptarla ni tolerarla. En ningún caso. Celebro, presidente Boric, la convocatoria que usted ha hecho a un equipo transversal de expertos para proponer todos los cambios que sean necesarios para terminar con la discrecionalidad. Y a su vez, para que seamos rigurosos con que cada fundación que trabaje con el Estado tenga la experiencia, sea idónea y compita para hacerlo. Para que no se vuelvan a repetir los casos como el de la Fundación Democracia Viva. Parte importante del futuro se juega por la calidad de nuestros liderazgos. Si nosotros no somos capaces de ponernos de acuerdo y elevar el estándar, el país no anda. Y si nosotros no somos capaces, con el respeto cívico, el país mucho menos. Antepongamos el amor a Chile como el caudal creador y generador de acuerdos. Y hablo de un amor no violente, no excluyente, de un amor del bueno, de un amor que mira rostros, que escucha con ternura, que abraza y también que moviliza. Ese amor que precisa de indignación frente a lo que no está bien, frente a lo que no es justo. Ese amor que se deja conmover para hacer lo que hay que hacer, por el llamamiento al bien común. A 50 años del trágico 11 de septiembre de 1973, les digo, cuidemos nuestra democracia. Hay cosas del pasado que ciertamente nos dividen, hay quienes prefieren el olvido, pero hay cosas que no se pueden olvidar, ni corresponde hacerle. Lo maduro y lo sano para una sociedad es saber cómo se sanan esas heridas. Los 50 años son una ocasión propicia para confirmar el compromiso incondicional con los derechos humanos y la democracia, para que nunca más en Chile vuelva a repetirse los horrores que vivieron miles de compatriotas. Para cerrar, hoy estamos acá porque otras y otros, más atrás que ayer, dieron también su vida al servicio de Chile. Algunos que pensaban similar a nosotros, otros no. Con éxito, con fracasos, con errores y también con genialidades. Permítanme recordar dos grandes personas de nuestra historia, el presidente José Manuel Balmaceda y el presidente Pedro Aguirre Cerda, que son un ejemplo, incluso hoy. Estamos acá porque hubo un grupo de chilenas y chilenos que antes que nosotros, con su cincel, han creado el Chile que hoy gozamos. El Chile que nos aflige y el Chile que, sin ningún complejo les digo, necesita al Congreso Nacional en su lugar protagónico. Compatriotas, los invito a seguir construyendo país, a seguir construyendo un Chile más justo, un Chile libre, reflejo de nuestro trabajo y de los valores como república. Como dice el himno de la Sociedad de la Igualdad, escrito por el gran Eusebio Lillo, naciste, patria amada, gritando libertad. ¡Viva Chile! Muchas gracias. Se agradecen las palabras del presidente de la Cámara de Diputados, don Blado Mirosevic Verdugo. A continuación, rinde su cuenta el señor presidente del Senado, don Juan Antonio Coloma Correa. Su Excelencia, Presidente de la República, don Gabriel Boric Font. Excelentísimo Presidente de la Corte Suprema, don Juan Eduardo Fuentes Belmar. Honorable Presidente de la Cámara de Diputados, de diputada Blado Mirosevic Verdugo. Honorable señor Vicepresidente del Senado, Francisco Buenchumilla, y Vicepresidente de la Cámara de Diputados, Cristian Tapia. Alto Representante de la Iglesia Evangélica de Chile, don Emiliano Soto Valenzuela. Representante de la Comunidad Israelita de Chile, Rabino Eduardo Benkton. Señor Contralor General de la República, don Jorge Bermudo Soto. Señor Fiscal Nacional del Ministerio Público, Ángel Valencia Vázquez. Señora Presidenta del Banco Central de Chile, Rosana Costa Costa. Señor Presidente del Consejo de CERVEL, Andrés Tagre Domínguez. Ministras y Ministros de Estado. Excelentísimo Cuerpo Diplomático Acreditado en Chile. Señores Comandantes y Jefes y Representantes de las Fuerzas Armadas en el Borde. Honorables Parlamentarias y Parlamentarios, Subsecretarias y Subsecretarios de Estado, Señores Presidentes y Presidentas de Partidos Políticos de Chile, Autoridades Nacionales y Regionales Presentes, Señoras y Señores. Quiero comenzar esta palabra saludando en forma especial al mundo rural de Chile. Este Chile profundo e histórico que incluye a mi tan querido Mauro y que una vez más se ha visto azotado en su naturaleza. Ahora, por lluvias inagotables que arrebataron vidas, inundaron casas y campos, alteraron causas centenarias y plantaciones laboriosas. Pasada la emergencia climática, queda la destrucción y las pérdidas, pero también la esperanza que con la ayuda de nuestras instituciones se pueden aliviar, recomponer y reactivar las bases de la agricultura. Esa hermosa forma de vivir la vida y la patria que configuran parte reemplazable del alma nacional. No dejaremos nunca solo al mundo de la agricultura jamás quedarán al lado porque son parte esencial de la historia, del pasado y del futuro de Chile. Hoy, precisamente, 4 de julio, celebramos los 212 años de la instalación del primer Congreso Nacional y 200 años del establecimiento del primer Senado en nuestra patria. La historia de esta institución republicana está, por tanto, profundamente relacionada con la vida misma de nuestra nación. A lo largo de esta época, este Congreso ha sido espejo de la sociedad chilena, reflejando la cultura, tradiciones, y también la pasión, las frustraciones y las esperanzas de cada una de las generaciones que nos antecedieron, como es hoy la de las actuales y como serán también mañana las del futuro. Esta institución, como toda creación humana, no es perfecta, pero sus más de dos siglos de vida nos muestran que han sido más sus aportes al progreso de Chile que sus errores o su desacierta. Y es que este Congreso Nacional debe siempre evolucionar con el país para servir y cumplir con su naturaleza y destino, ser lugar de diálogo, de acción entre los hombres y mujeres, de incluso puestas corrientes y pensamientos y posiciones políticas, pero de idéntica vocación y voluntad de construir al bien de Chile. Las instituciones pueden ser puentes o muros para alcanzar el desarrollo humano. Son puentes cuando sirven al bien común, representan e interpretan los anhelos de la sociedad, pero pueden ser muros cuando en lugar de cumplir con sus fines propios en beneficio del país, responden a intereses o adorragías duros pocos. Hoy, como presidente del Senado, junto con agradecer sinceramente el aporte y la colaboración permanente del vicepresidente Francisco Huanchumilla, la labor fundamental de la Secretaría General y el trabajo abnegado de los funcionarios, de las funcionarias, de los asesores de este Senado, quiero rendir cuenta de este último año de trabajo legislativo de esta corporación, que hemos visto ha sido un periodo de avances y de logros, pero también de algunos retrocesos y de naciones. Y es precisamente la franqueza en lo uno y lo otro de lo que hay que informar para hacer paso a la reflexión serena y justa que nos permita mejorar. Desde la última cuenta pública de 2022 se han tramitado una cantidad bien relevante de proyectos. En total ingresaron 285 proyectos de ley, se despacharon 214 y se publicaron 154. Si uno mira con atención, estas leyes se concentran básicamente en materia de seguridad y salud, reflejo claro de sus preocupaciones, tanto por el efecto de la pandemia, que es demasiado evidente, por el nuevo fenómeno delictual de inseguridad que nos afecta y que cada vez se nos hace más intolerables. Tema sobre el que volveremos un poco más adelante. Quiero iniciar adicionalmente este análisis con lo que quizás, de un punto de vista de tiempo, ocupó un espacio muy relevante y que son los cambios normativos a propósito del Acuerdo por Chile que dispuso la creación del Consejo Constitucional, la Comisión de Expertos y el Comité Técnico de Admincibilidad estableciendo un procedimiento para la elaboración de un texto fundamental. Lo creo clave dar cuenta de ese proceso. Y sobre esta materia es importante una breve reflexión histórica reciente. A raíz del estallido social y de violencia que se inició el 18 de octubre de 2019, y cuyas causas, motivaciones, articulaciones aún no tenemos totalmente nítido. Y quiero anotar aquí algo que quiero transmitir. He leído nueve libros de destacados intelectuales y escritores para buscar ese elemento detonador original sin que me dé cuenta que sus tenses concluyan plenamente en una causa. Pero al final, lo cierto es que el país entró en una espiral de destrucción, de descalificación y de mucha violencia que creó un escenario en que por primera vez en el siglo XXI, yo siento que nuestra democracia se vio seriamente amenazada. Estuvo hoy entonces el Congreso en una disyuntiva colosal. Hubo varios que legítimamente propugnaban que las cosas siguieran por su curso, sin involucrarse institucionalmente en la esperanza que así naturalmente las cosas fluyeran hacia la normalidad. Pero también estuvimos otros, varios aquí presentes, que nos formamos la convicción de que había que buscarse una solución distinta, que descomprimiera activamente la irrespirable y que siente tensión social antes de que sus daños se volvieran irreparables, lo que supuso la convocatoria a un plebiscito que revisara que nuestro pacto social pase. En otras palabras, aquí lo que buscamos, y por eso quise detenerme un minuto en este punto, es que cuando hay problemas álgidos de la democracia y cuando hay temas al límite de la democracia, hay que buscar resolver los problemas de la democracia para siempre con más democracia. Y esa fue la clave de este Senado. Luego de votaciones y elecciones varias, hemos tenido votaciones y elecciones varias, con la perspectiva que solo la distancia en el tiempo permite a estas alturas, tengo la absoluta convicción que esa tan difícil decisión fue al final positiva para Chile. Y en lo que más allá de las preguntas y aspiraciones a un pendiente, lo cierto es que gracias a la sabiduría popular y al sentido común, mucho de la serenidad ha vuelto a los espíritus y el respeto a la democracia yo siento que se acrecenta con mayor claridad. No es contradictorio, con esa misma perspectiva histórica, constatar que la propuesta constitucional misma, ahí ideada y que ahí nació, resultó muy lejana de respetar las inquietudes y sueños ciudadanos, siendo ampliamente, como todos sabemos, rechazada por el 62% de los votos en una de las elecciones más informadas y seriamente seguidas en la historia de Chile. Esto refleja que todo cambio, por más esperado que pueda parecer, tiene siempre que asociarse con el tipo de país que habíamos construido por dos siglos, por su sentido de nación y justicia única, por sus tradiciones, por sus instituciones, por sus libertades y derechos de siempre. Y en este nuevo escenario y en esta nueva disyuntiva de qué hacer frente a este nuevo resultado es donde se desarrolló gran parte del periodo legislativo del que me corresponde dar cuenta. Y eso es precisamente lo que nos preguntábamos los mismos que estamos acá hace exactamente 10 meses atrás. Como en toda discusión democrática, había fórmulas distintas para asumir ese resultado. Y fue una muy importante mayoría de este mismo Congreso aquí en Vicente que junto al Ejecutivo diseñó una nueva propuesta de acuerdo para Chile disponiendo en la creación del Consejo Constitucional, la Comisión Experta y el Comité Técnico de Administración. ¿De qué se trató finalmente este esfuerzo del que me toca rendir cuenta? En lo medular, de aprender y siempre es importante aprender de las falencias claras del proceso anterior. Y así establecer, por un lado, 12 bordes constitucionales precisos un grupo redactor inicial del proyecto de alta calidad técnica y bajo la mirada de un consejo de admisibilidad en términos que en su conjunto reemplazara la famosa y al final confundidora página en blanco que inspiró, como sabemos, el proyecto antiguo. Por el otro, establecer un sistema electoral de un universo más acotado buscando más identidad de ideas en los pactos con menos alteraciones en la representatividad del voto. Como soy de los que valoran este esfuerzo, por cierto, no siempre bien comprendido. Nadie dijo que iba a ser comprendido hacer esfuerzo por establecer formas de entendernos mejor. Quiero agradecer a quienes fueron capaces de aglutinar fuerzas muy distintas en esta crucial discusión y que siento que la historia la va a recuperar pareciéndome justo, a lo menos en este Senado, simbolizarlo en el expresidente que ahora está acá, don Álvaro Elizalde y a la vicepresidenta doña Luz Evans-Perry. Bien, porque tanto en este proceso como en todo su periodo transmitieron una inquebrantable vocación para buscar siempre respetar las diferencias, pero también sin jamás reunir los entendimientos cuando creían que así el país lo creería. No está de más agregar en Chile nos han pasado a las cosas que verificado esta parte del proceso electoral o este nuevo proceso resulta claro que quienes ahora a partir de mayo tienen la responsabilidad del nuevo texto están en un espacio de pensamiento muy distinto de quienes tuvieron esa misma tarea no exitosa hace un año. Espero por el bien de Chile que las normas que ahí se dispongan sean convocantes a mayorías relevantes lo que es una gran responsabilidad ante un ciudadano que ya demostró que le importan muchas esas decisiones. las constituciones exitosas se parecen a los buenos mapas que por una parte describen con fidelidad la geografía y por otro lado orientan dónde y cómo llegar a cada lugar y ese es el diseño y el espíritu que ojalá podemos concordar. Dicho lo que tenía que decir quiero referirme ahora a algunos proyectos importantes que se aprobaron en esta legislatura. Durante el periodo 2022-2023 más allá de destacar que se realizaron 1.142 sesiones de comisiones se aprobaron leyes muy importantes pero vayan directamente a mejorar la calidad de la salud de la educación de los servicios básicos cogiendo y respetando la dignidad humana de las personas. Y obviamente algo dijo el presidente hay muchos temas de los que uno podría hacerse cargo por razones de tiempo me voy a referir algunos que me parecen pueden cambiar un poquito la línea de lo que estamos haciendo. Primero y personalmente he sido muy ahí un tema político he sido partidario siempre del sufragio universal por eso apoyé con entusiasmo la aprobación de la reforma constitucional que restableció la obligatoriedad del voto en las elecciones y plebiscito es indudablemente es un hito clave del que doy cuenta no cabe duda que la participación última ya en vigencia de este nuevo esquema demostró que al final los chilenos tienen entusiasmo cuando es un sentido de ver ir a sufragar ir a tomar decisiones y eso es un activo del cual el país por un tiempo se desprendió pero creo que hoy día se recupera en gloria y majestad y creo que esto es una señal clara de una nueva preocupación de que tenemos responsabilidad pública por muchos que quizás en su tiempo no quisieron ir a cumplir con ese ejercicio del derecho pero si están dispuestos a hacerlo la lógica del deber que es muy importante considerarlo porque también el mundo que ellos quieren demostrar me parece completamente esencial y del mismo modo quiero agregar un proyecto que para mí fue muy emblemático y que me emocioné cuando me tocó verlo no fui un autor ni mucho menos que fue el que promueve la inclusión la atención integral y la protección de los derechos de las personas con el espectro autista TEA ¿saben lo que me pasa? la historia y las lecciones que nos enseña la vida nos demuestran cada día más que una nación se hace más justa y solidaria cuando se hace cargo de los demás no cuando lo descarta o como los trata con indiferencia también en un ámbito muy distinto apoyamos y aprobamos con entusiasmo porque en el Parlamento se ven temas muy distintos la ley Fintech que busca promover y lo veo al Ministro la competencia e inclusión de los servicios financieros mediante la innovación y la tecnología esta ley crea el sistema de finanzas abierta que me permitirá el intercambio de distintas prestaciones de servicios de información de clientes financieros queremos decir con esto más competencia y menos costo de transacción para los chilenos esta ley también va a ser un cambio sustancial en la vida de las personas en su ámbito económico quiero agregar que tras la larga discusión despachamos la ley que crea el Servicio Nacional de la Reinserción Social Juvenil terminamos con el Senam un paso fundamental que tiene con propósito administrar ejecutar las medidas y sanciones contempladas por la Ley sobre Responsabilidad Penal Adolescente mediante el desarrollo de programas que contribuyan a la reinserción social de los jóvenes que han infringido la ley quiero destacar también el Ministro del programa Fogap Chile Apoya el 31 de diciembre de 2023 permitirá otorgar créditos con garantía estatal focalizado exclusivamente en medianas pequeñas y microemprejas empresas bajo condiciones en requisitos más ventajosas que el Fogap tradicional hay otra línea de avance que me parece fundamental avanzar en materia laboral también quiero hacer mención a la ley de reducción de la jornada de 40 horas donde llegamos a un acuerdo transversal en torno al establecimiento una aplicación gradual para que las pibes pudieran adaptarse también la flexibilidad laboral que consiguiera normas especiales para dar más tiempo a la familia pero que también considere realidades como transporte minería y pesca de modo que el país pueda mejorar y contribuir a que nuestro país se enfrente de los desafíos de manera adecuada consciente de la crisis económica que está afectando a la familia chilena a mediados del mes para el sábado el senado aprobó por unanimidad un ingreso ejecutivo el proyecto que aumentó el bono invierno y que creó lo que se llama el bolsillo electrónico que va a ser una fuente pública muy importante de ir directamente en ayuda del que más lo necesita si Dios no lo quiera nos encontramos nuevamente ante problemas económicos severos y aun cuando no se trata de leyes es importante el bolsillo electrónico y aun cuando no se trata de leyes este congreso se ha reunido en forma especial 25 veces presidente 25 veces para aprobar las extensiones del estado de emergencia solicitados por el presidente para establecer el estado de derecho primero en la orcanía y después en la zona norte entregando a las fuerzas armadas un rol decisivo en el rol de recuperar el orden valoramos esta decisión cuando el estado está amenazado hay que recurrir a las armas legítimas que tiene el estado valoramos el esfuerzo de las fuerzas armadas y las policías que refleja que un estado debe siempre proteger de aquellos que tratan de vulnerar y desde aquí le rindo un homenaje a esas fuerzas armadas y carabineros desde que todo Chile están cuidando a los ciudadanos y ciudadanas de Chile dentro de esta cuenta pública quiero dar especial atención a la forma y contenido de la agenda de seguridad es parte de las obligaciones porque creo lejos es la principal prioridad de Chile es la principal preocupación y estimo que parte es un compromiso vital que debemos rendir especial cuenta quiero comenzar con una noticia que se repite alarmantemente en el último tiempo hace unos días la prensa informó que jardines infantiles de los barrios más vulnerables de Chile existe un protocolo cuando hay funerales narcos para proteger a los niños de las balaceras con medidas como cubrir sus cabezas usando colchonetas y arrastrarse gateando hacia una zona de seguridad me pregunto cómo permitimos que los sean los chilenos más inocentes e indefensos los niños pequeños de nuestra patria los que tengan que adaptarse y convivir diariamente con la violencia del narcotráfico y la delincuencia frente a la injusticia y el drama humano que sufren diariamente miles de chilenos ante el avance de la delincuencia la violencia y el terrorismo y el narcotráfico solo cabe defender y proteger a nuestra familia debemos decir ya han sido demasiadas las vidas inocentes que han sido cegadas por la delincuencia el narcotráfico y el crimen organizado el día que asumí la presidencia del Senado hace poco más de tres meses he tenido que asistir a tres funerales de carabineros no solamente yo también la ministra también el presidente y muchos de los otros tres funerales de carabineros en tres meses aprovecho esta ocasión para rendir homenaje al cabo primero Alex Salazar Rodríguez padre de dos hijos la sargento segunda Rita Olivares Raí madre de dos hijos y al cabo Daniel Palma Yañas padre de dos hijos son tres mártires que no fueron y serán en vano porque tal como lo dijo el senador Jaime Guzmán los mártires no mueren sino que su sangre fecunda la tierra para hacer brotar de ella frutos que nunca acaban de soñar y es verdad es verdad esos tres carabineros mártires estremecieron el alma de Chile y remecieron la conciencia de todos y en medio del dolor y de la indignación creo que los chilenos recuperamos tres consensos básicos que se habían diluido en los últimos años el primero es porque más por más noble que parezca un fin no podemos nunca justificar el uso de la violencia el segundo es que el Estado tiene el deber y el legítimo derecho de hacer uso de la fuerza para resguardar los derechos de las personas el orden público y la paz social y el tercero que el respeto del Estado de Derecho es una condición básica para progresar en democracia y libertad para asumir la presidencia del Senado el 15 de marzo propuse un fast track legislativo que diera urgente respuesta a la prioridad de combatir con más vigor la delincuencia lo hice a conciencia porque entendí que era lejos el primer problema que teníamos en Chile y sigue siendo por lejos la mayor preocupación en los barrios en las plazas en los hogares de nuestros compatriotas en el primer mes de la gestión aprobamos seis leyes bien importantes primero la ley Nain Retamal se hizo referencia bautizada en memoria a los carabineros que fueron cobardemente asesinados mientras cumplían con sus deberes esta ley cumple con la necesidad de reforzar y proteger mejor la indispensable labor que desempeña carabineros la policía de investigaciones y gendarmería en favor de la seguridad pública aprobamos la ley que graba la película del delito de secuestro cuando esto se prolonga por más de 24 horas se trata de una necesaria actualización de nuestra normativa por armante alza de los secuestros exprés en nuestro país y que desespera los barrios más populares despachamos la ley que aumenta la pena de delito de puerto de asma en lugares altamente concurridos y también aprobamos una ley que no siempre se ha destacado que es la ley que crea el delito de extorsión en gendarmería y que permite que este según ente auxiliar en la relación de diligencias de investigación al interior de establecimientos penales y que sean sancionables conductas de extorsión que dice un gendarme cuando es extorsionado al interior de una cárcel diciéndole dónde viven sus hijas la calle la hora de salida sin que eso constituya una medida especial respecto a la cual tengamos que enfrentarla legalmente generando sanción adecuada de eso nos hicimos cargo porque era una necesidad social indispensable y junto con ello quiero destacar que se había aprobado un poco antes pero quiero destacarlo la ley de infraestructura crítica y la ley de robo de madera esta última ha permitido avanzar sustancialmente en la desarticulación de reves de robo de madera en tal golpeada zona sur de Chile y para mí esto fue una enseñanza pasamos muchos años discutiendo y señalándose que era complejo difícil imposible que esta ley de robo de madera fuera eficiente siendo exitosa cuando hay voluntad de hacerlo eso es posible de lograrlo y esta elección de enfrentar los momentos duros difíciles con más inteligencia es una prueba de que en Chile sí se puede y creo que el sur hoy día al menos tiene una mejor tranquilidad en resto de sus temas económicos destacando este importante avance legislativo quisimos ir más allá y por eso el pasado 14 de abril producimos junto al presidente de la cámara de diputados la ministra presentando al ejecutivo sumar un fast track legislativo 31 medidas concretas que pudieran aprobarse antes del fin de año y fijando plazos para su operación parcial a 75 días 150 días o el 31 de diciembre considerando el estado de tramitación o complicidad de la materia tratada aquí lo que hicimos fue buscar proyectos que estaban muchos de ellos ingresados en el parlamento y otros y otros que faltaba y había conciencia de que había que incorporarlo y acordamos darle un tratamiento fast track legislativo o sea cortar los tiempos de duración y no darle un curso como si fuera un proyecto normal yo sé que no es común comprometer y he arriesgado sé que es arriesgado comprometer plazos políticas pero la merita y exige la brevedad de la crisis que habitaba la seguridad sabíamos desde el principio que era una agenda ambiciosa pero también comprendíamos quizás como nunca antes que no podemos ser sino que ambiciosos para enfrentar el miedo la amenaza la angustia que se ha dañado los barrios y plazas de Chile estábamos conscientes de que la delincuencia el narcotráfico y el crimen organizado tienen dimensiones modernas y crueles que superaban lo conocido en la historia y que serían difíciles de enfrentar pero también asumíamos que un país como el nuestro no tiene derecho moral a doblegarse ante esa cultura destructiva que hiere en lo más profundo a la familia chilena creo que el camino propuesto ha ido en la dirección correcta y es verdad nunca antes se había abordado en este congreso en el senado en la cámara de diputados con tanto interés y dedicación en los temas de seguridad agradezco especialmente las comisiones de constitución de seguridad del senado y la cámara también defensa y transporte han hecho lo suyo en los temas que le ha correspondido y que han permitido ojo que 26 de los 31 proyectos tengan avances significativos muchos de ellos se van a convertir pronto en ley pero que la próxima semana refleja que cuando hay voluntad cuando hay espíritu cuando hay ganas cuando hay plazos mucho se puede avanzar en Chile pero también lo voy a decir con toda franqueza transcurrido la primera etapa de los 75 días pudimos haber aprobado o haber despachado 16 proyectos despachado hoy día hay 4 y cierto que van a ser luego el resto pero eso es una cifra que no basta y lo quiero decir y haciéndome responsable de haber impulsado con el alma este esfuerzo que aquí tenemos un tema muy profundo y no es una buena señal hay que decir la verdad estoy convencido de que a nosotros en el Congreso tenemos espacio para un esfuerzo adicional para recuperar el tiempo perdido tenemos el deber moral de sacar de esta gente tenemos que hacer también mejor las cosas probablemente nunca antes se había hecho más esfuerzo pero así no vamos a llegar tenemos que ascortar los tiempos de tramitación generar más sesiones entre todos tener una voluntad de avance es lo que yo espero que todos de alguna manera comprometamos pero también con toda honestidad yo creo que aquí el presidente el gobierno tiene un rol instituible hay algunos proyectos que falta que se ingresen que no son fácil pero tienen que ingresarse para poder cumplir con los términos adecuados y el gobierno tiene un rol insustituible en incorporar las urgencias para que este esfuerzo sea posible por eso presidente desde aquí y con humildad le quiero pedir incorporar las urgencias administrativas y la próxima presentación de los proyectos que faltan se lo quiero decir de otra manera vamos por el camino correcto pero hay que apurar el tranco y ese tranco el gobierno tiene una tremenda responsabilidad no es escabullir la propia y también tenemos que hacerlo y espero lo podamos hacer pero si logramos juntar ese esfuerzo con esa apurada de tranco creo que sería decisivo para cambiar la vida de Chile te lo pido con respeto con humildad por el bien de Chile no basta con transitar por el camino correcto también hay que avanzar con rapidez quiero decir brevemente de que estamos hablando de lo que falta cosas decisivas la creación del ministerio de seguridad pública que ha hecho un esfuerzo grande el objetivo es separar la labor de velar por la seguridad pública y la gestión política como estableciendo una nueva institución especializada en el combate y prevención del delito el proyecto que modifica las sanciones del delito de usurpación largamente solicitado por muchos parlamentarios ciudadanos y afectados a lo largo de Chile que buscan enfrentar la reciente proliferación de toma de terrenos de ocupaciones ilegales o como una total indefensión en que quedan muchas de sus víctimas la ley marca sobre ciberseguridad el 50% de los delitos de estafa se cometen hoy día por la vía de la vulneración de la ciberseguridad y objetivo tenemos que avanzar decisivamente le quiero agradecer también a la comisión de desafíos del futuro de la mesa de ciberseguridad y el foro nacional en la materia que contará con la participación de especialistas que nos deberían colocar a Chile en un lugar de vanguardia en este esfuerzo decisivo que nos plantea la cuarta revolución industrial en su tecnología los países que quieren estar en la vanguardia de las nuevas ideas tienen que atreverse a ir por más y por último en forma especial de esta larga lista de proyectos el servicio de acceso a la justicia y defensoría de las víctimas cuyo impulso aún se encuentra pendiente y ahí también lo anotamos esta es una iniciativa que en parte se hace cargo de la falencia de la reforma procesal penal que significa un avance en materia del debido proceso pero que dejó a las víctimas en una situación de desventaja de desequilibrio que genera frustración desconfianza y sensación de impunidad lo quiero pedir también la defensoría de las víctimas el tema pendiente que tenemos en materia de seguridad he mencionado algunos de estos proyectos temas de inteligencia que tenemos que abordar de todas maneras de uso de combustible en contexto de manifestación hay una lista larga pero he querido quedar con algunas más emblemáticas no podemos dejar que todo el peso de la lucha contra la delincuencia decaiga sobre los hombros de nuestras instituciones policiales las personas necesitan que el Estado apure el tranco para vivir más paz y tranquilidad esta agenda será un enorme aporte y estoy seguro que esa es la forma de cumplir con lo que vamos por el camino correcto con las formas y los entendimientos que hoy día trato de convocar señoras y señores hoy tengo la convicción no solo necesitamos una agenda de seguridad para enfrentar la delincuencia también necesitamos una agenda para recuperar el progreso social reimpulsar el crecimiento crear más empleo aumentar los salarios ahorrar más mejorar las pensiones leí el otro día a Claudio Sapelli un académico muy conocido que Chile ha pasado de una situación en que cada generación obtenía un ingreso promedio en su vida superior al de la agenda a la que lo precedía situación inversa es decir que cada generación reciba un ingreso menor a la que recibe sin duda este quiebre presenta un grave retroceso en las expectativas de tener una mejor calidad de vida y se refleja en la desesperanza en la frustración que muchos chilenos tienen frente a su futuro y de sus hijos hay varias respuestas que han mostrado por primera vez que eso aparece esto no nace ahora yo quiero dejar despejar el tema inmediatamente viene de hace un rato más bien largo parte de las causas que probablemente Chile se tropezó no queremos pensar que cayó definitivamente en la llamada trampa del ingreso medio fenómeno que enfrenta a los países que transitan en el desarrollo pero que cae en autocompaciencia del éxito y falta de vigor para mantener el rumbo y aumentar el ritmo de crecimiento de la economía perdiendo la oportunidad de alcanzar el desarrollo y ante esto no cabe la indiferencia en la pasividad mucho menos entre quienes estamos acá desde todos los sectores que tenemos responsabilidades públicas por mandato público quiero recordar la advertencia que hizo la filósofa Ayn Rand al decir puedes ignorar la realidad pero no puedes ignorar las consecuencias de ignorar la realidad hoy más que nunca Chile nos exige a cada uno de nosotros actuar a la altura de las circunstancias las familias más pobres y de clase media están esperando que nosotros que el gobierno entreguen señales claras y contundentes que devuelvan la esperanza y la fe en el futuro las consecuencias del estallido social la incertidumbre institucional la crisis económica y social producido por la pandemia y las malas decisiones no nos han llevado por el mejor camino llegó el momento de aprender los errores y yo creo entre todos torcer el rumbo lo voy a decir de una manera más futbolística tuvimos en Chile durante varias décadas un primer tiempo exitoso permitió a 8 millones de chilenos superar la pobreza en distintos gobiernos con distintas inspiraciones y surgió una nueva y amplia casi media situando a Chile como país líder en la región y referente de cómo teníamos que construir entre todos las cosas y fuimos modificando en el tiempo pero no hay nada más poderoso que cuando uno se tiene que dar cuenta de que eso hace algunos años dejó de funcionar en la forma adecuada y no hay nada más poderoso que cuando uno se da cuenta el hecho de hacer algo en consecuencia por eso quiero invitar respetuosamente al gobierno y a este parlamento a transitar un nuevo camino un camino de más esperanza sustentado en el trabajo duro y la condición de buscar soluciones para la familia yo les propongo avanzar en una agenda de segundo tiempo que nos permita recorrer la otra mitad de la senda del desarrollo y del progreso social que le ofrezca esperanza a los chilenos de donde prime la cultura del mérito y la igualdad de oportunidades por ser cualquier otra consideración debemos avanzar hacia una verdadera agenda pro crecimiento para incentivar la inversión el desarrollo de nuevos proyectos generar el empleo y el crecimiento de las pymes debemos fortalecer nuestro mercado laboral fundamental para mejorar los salarios que han ido decayendo hace ya harto tiempo y aumentar la participación laboral femenina reduciendo las regulaciones previsionales hay que hacer un esfuerzo para mejorar la calidad del gasto público tramitando aquellos proyectos que permitan mejorar la eficiencia de las compras públicas fortalecer los gobiernos corporativos de las empresas del estado y construir un mejor empleo público al servicio de las personas la tarea es desafiante y creo que el camino será empedrado pero por Chile debe estar disponible al desafío y ofrecer a nuestros compatriotas soluciones eficaces responsables en el tiempo no hay alternativa simple ni de corto plazo pero si tenemos que avanzar de buena fe y con mucho trabajo los invito a ver dónde están esas tramas que pueden ser burocráticas que pueden ser de incomprensión de velocidad de atracción pero que nos permita recuperar un segundo tiempo un segundo tiempo que convoque a todos y que podamos retomar ese camino que insisto se perdió hace ya varios años y probablemente es una última oportunidad que tenemos para ponernos nuevamente en este mismo camino que a mi juicio es decisivo tal como la seguridad es recuperar ese crecimiento económico que es clave en las sociedades más modernas señoras y diputados en 1910 Chile celebró su centenario en medio de una crisis social y económica llamada la cuestión social y el declive del régimen parlamentario en las décadas de los 20 y 30 se sucedieron una serie de quiebres institucionales y pasada la mitad del siglo 20 terminamos con otras crisis y con el quiebre de la democracia en la década del 60 la sensatez que había caracterizado a nuestra política fue cediendo por el fanatismo el maximanismo la intolerancia se legitimó el uso de la violencia política y quienes hasta entonces eran adversarios comenzaron a tratarse como enemigos hasta llegar nuevamente al quiebre de la democracia hace 50 años atrás aquellas experiencias nos enseñaron a cuidar nuestra convivencia y valorar la lógica de entenderse a cuidar la democracia de los males que encarnan la corrupción la demagogia y el populismo se acerca y pasa a leer todos los medios el mes de septiembre un mes muy chileno y que más que todo evoca sentimientos contrapuestos porque es símbolo de profundas emociones también de angustia de penas y de alegrías de derrotas o de triunfos septiembre y particularmente el de este año nos hará volver la mirada a nuestro pasado algunos para remontarse a más de 200 años a otros a 50 otros también a septiembre del año pasado son todos momentos importantes en la vida de cada cual este septiembre entonces puede ser símbolo de libertad o fracaso de nacimiento o declive de entendimiento o disenso de encuentro familiar o distancia abismal por lo que desde aquí lugar y también con humildad pero con responsabilidad hago un llamado para que este septiembre lejano próximo o cercano sea hoy semilla de aprendizaje común que sea el orgullo de la bandera la fe en nuestra independencia el cuidado de nuestra democracia el respeto a los derechos humanos el apreso al orden y al amor inclaudicado a la libertad lo que nos distingue y nos convoque pensando en el Chile grande en el de todos en el que nadie falte en el que nadie sobra lo pido con humildad y espero que estemos a la altura del desafío que este septiembre nos enfrenta antes de terminar esta cuenta pública no puedo dejar de referirme a lo lamentable hecho de falta la probidad en el funcionamiento de varias fundaciones que han recibido cuantiosos aportes del Estado y conocidos por todos en las últimas semanas me recuerdo que hace más de seis décadas el presidente Jorge Alessandri Rodríguez se comprometió a luchar para que en Chile se restablezca el viejo concepto que hizo grande a nuestro país a la vida pública se va a servir y no a buscar honores ni mucho menos beneficios este mensaje recobra hoy plena vigencia e interpelan nuestras conciencias para velar con mayor rigurosidad y celo por el buen uso de los recursos públicos y la transparencia total en los servicios del Estado estos hechos recientes que han impactado al país interpelan a las instituciones para estar a la magnitud a la altura de la magnitud y es el poder judicial el que tiene el deber de conocer las causas judiciales resolver y hacer ejecutar los juzgados no todas las fundaciones y corporaciones merecen caer en tela de juicio porque muchas de ellas persiguen nobles y de la ley de servicio y cumplen estrictamente la legislación vigente pero debemos ser muy severos de aquellos que han traicionado la fe pública la ley la confianza y la credibilidad de nuestro país y no nos equivoquemos y no nos equivoquemos si bien este Congreso siempre estará disponible para mejorar nuestras normas los hechos que hemos conocido no son producto de vacíos legales o que falten legislación son actos reñidos con la ética y la ley cuyas sanciones de comprobarse están claramente establecidas en el orden jurídico vigente y espero por tanto con rapidez las sanciones concurran y de esa manera podamos enfrentar lo que hoy día nos convoca nos complica y nos tiene en una situación de profunda inseguridad confío en que las instituciones funcionen hoy es la hora de la investigación hoy es la hora de la justicia y de nunca olvidar que la ética y la política son siempre inseparables estimadas señoras y señores al terminar esta intervención quiero recordar las palabras que hace 33 años cuando algunos de nosotros llegamos el 11 de marzo de 1990 pronunció don Gabriel Valdés a asomir como presidente de esta corporación este senado no abre sus puertas para ahondar los rencores del ayer no las abre para que intentemos imponer unos a otros las cuotas de culpas en los horarios de los años que se fueron nace para el reencuentro para unir y no para separar nace para construir futuro nace para encontrar acuerdos que logren superar nuestros problemas nace para que la democracia sea verdad y llegue a ser indestructible nace porque mucho más tenemos en común que las diferencias que nos pueden apartar ese es el espíritu fundacional del senado y desde esta presidencia me comprometo a continuar realizando todos los esfuerzos que estén a mi alcance para que sea un lugar de encuentro de trabajo de crítica de diálogo y construcción de los momentos grandes que necesitan y merecen las chilenas y chilenos muchas gracias se agradecen las palabras del presidente del senado don juan antonio colombo habiéndose cumplido el objetivo de la sesión de dar cuenta pública de las actividades realizadas por el senado y por la cámara de diputados en el periodo entre el primero de julio de 2022 y el 30 de junio de 2023 se levanta la sesión muchas gracias